Sigue una mesa redonda, muy buena por cierto. Me encantaría que siguieran desde Twitter mucho el movimiento que va a haber, ya que la gente que está aquí arriba pues es muy, 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 muy influyente en Twitter. Bueno, los presento, como moderada tenemos a Jazmín Fajardo, a su izquierda tenemos a Raimundo, Daniela Vargas, a Oscar Rojas una vez más y a Luis Geiger. Ellos nos van a presentar la mesa redonda de medios sociales con un punto de vista desde Community Manager, asesores de prensa, publicistas y pues bueno, los dejo, un fuerte aplauso para cada uno de ellos por favor. ¿Sí me escuchan? Ya, ahora sí me escucho yo también. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias amigos, colegas de trabajo, de profesión, compañeros de Twitter por estar aquí. La intención, como bien les contaba, es establecer los puntos de vista desde los cuales podría caer un área profesional en el administrar o hacer estrategias para el social media. Y bueno, como me parece que me voy a quedar cortita, si hago yo una presentación de mis invitados, les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten, empezando por las damas. Daniela Vargas, Daniela Vargas nos acompaña desde el lado de la empresa, ella forma parte de una empresa de innovación y es 3M, entonces bienvenida. Y no sé si nos quieras contar brevemente tus tres puntos clave en la experiencia que tienes. Ok, buenas noches a todos, gracias por estar acá. Como dice ya, yo vengo de 3M, estoy del lado de la empresa, estoy llevando a cabo la estrategia de redes sociales para todas las marcas que tenemos. Bueno, las tres cosas de donde yo vengo es comunicación corporativa, mercadotecnia corporativa y también un poquito de diseño, todo esto conjuntándolo para también llevarlo a la estrategia de redes sociales. Muy bien, muchas gracias Daniela. Siguiendo a mi izquierda, me acompaña Raimundo González. Raimundo González es parte del equipo de una de las agencias a las cuales yo le tengo más respeto y que es de Media Agency, comandada por el comandante jefe para ser redundante, Martín Aceres. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de tu vasta experiencia, por favor, Raimundo. Muchas gracias, Jazz. Sí, así como comentaba, estoy en Media Agency, estoy en la parte de social media, coordinando toda la estrategia de mercadotecnia para diferentes marcas. También estoy en Digital News, ahí lo pueden seguir en Twitter y tenemos un programa de radio. De hecho, estamos transmitiendo ahorita en vivo desde Campus Party. Lo pueden checar, está bastante interesante y les traigo playeras y stickers para los que participen. ¡Yay! Y bueno, sigo del lado derecho y me tengo mucho gusto en presentar a Oscar Rojas, quien además de ser una persona a la que conozco desde hace tiempo, también fue ex colega de empresa, ex colega en los andares de las PRs. Y bueno, pues bienvenido también, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Soy Oscar Rojas, amenaza con doble Z en Twitter. Acabo de dar una charla de crisis, por lo que es bueno que los que se quedaron, los que nos están viendo en el stream. Soy hombre de agencia de toda la vida, de metodologías, de medir los resultados de los programas y espero poder compartir con ustedes la visión desde el punto de vista de agencia y ayudar ahí con los conocimientos que tenemos. Gracias por venir. Y no por ser el último, es el menos importante. Tengo un gustazo de compartir también este panel con Luis G.I.G., a quien seguramente todos ya conocen, que se ha dedicado mucho tiempo al periodismo y también está involucrado mucho en lo que es el armado, la ejecución y las estrategias en el social media. Muchas gracias, Luis. Exactamente, yo soy Luis G.I.G. La verdad es que, ante todo, soy periodista, soy periodista de profesión y de formación, digamos, soy comunicólogo y la verdad es que hemos hecho muchas cosas que tienen que ver con redes sociales, pero muy desde el punto de vista de la comunicación, pensando siempre en la imagen, pensando siempre como en el branding de las marcas y, bueno, quizá vamos a tratar de compartir esta visión ante todos ustedes. Y, bueno, pues yo me presento, soy Yasmin Fajardo, Yasmin Fajardo también en Twitter y trabajo en Viadeo. Hoy por hoy mi responsabilidad es el área de Marketing Communications y, bueno, he tenido experiencias mucho en ERP, soy comunicóloga de formación y ahora estoy muy involucrada en Mercadotecnia de tal manera que creo que podemos hacer una rica mesa entre todos y, por supuesto, con su opinión, con su participación, que es muy importante. También por ahí, todo el día de hoy me vieron spamearlos durísimo con una encuesta, una encuesta que pedí a todos aquellos que se dedican de alguna u otra manera al social media me ayudaran a contestar. Muchas gracias. Tenemos, siento, un respuestas ahorita que fueron los resultados que vamos a estar presentando ahora sobre quién debería ejercer esas funciones. Vamos a ir más adelante a revelarles los datos que ustedes mismos contestaron en la encuesta, pero la primera pregunta para cada uno de ustedes es ¿por qué dentro de una empresa debería estar concentrado todo el esfuerzo de social media, Daniela? Ok, te voy a platicar rápido más como la experiencia que hemos tenido en 3M. Somos una empresa con más de 6.000 productos, 40 negocios. Entonces, el hecho de poder concentrar todas las estrategias de Mercadotecnia en una sola área ayuda mucho para uno, en verdad, tener una estrategia sólida. También el hecho de, desde una plataforma de branding, poder impulsar toda la información que quieran estar comunicando estos negocios y marcas, para nosotros ha sido clave el también no quedarnos como en, pues alguien lo está ejecutando y quién sabe qué está pasando, también ha sido una clave importante para la estrategia que estamos llevando de social media. El hecho también de poder ponernos un poco como especialistas y el estar haciendo análisis de qué es lo que está pasando afuera y llevarlo internamente, el tener un grupo concentrado, creo que es fundamental para que esto esté sucediendo. Muy bien, Dani. Y ahora sí, antes de pasar a todas las profesiones que son diversas y las áreas que son especializadas, a mí me gustaría que me comentaran ¿quién tiene estudios en comunicación? ¿Podemos alzar la mano? ¿Los comunicólogos? Ok. ¿Tenemos por aquí algún mercadólogo? Son menos los mercadólogos que nos acompañan, 3, 4 por ahí, 5 por allá, ya vi. Tenemos periodismo, periodismo, la profesión de periodista por allá, también 2, 3, ok. Y sé que tenemos diseñadores, diseñadores, ok, varios, miren. Entonces por ahí seguramente recibiré algún pequeño reclamo y a mi área, ¿por qué no me lo involucraron? ¿Alguna otra profesión que tengamos por aquí interesada en todo esto del social media? Ingeniería. ¿En sistemas? Lingüista. Esa me encanta. Bueno, ya vamos a ver más adelante. Filosofía. Filosofía. Actuaría. Actuaría. Híjole, ahí sí me tendrías que explicar tú desde dónde podrías aportar a toda la parte del social media. Derecho. Psicología, dijeron por ahí. ¿Alguien más? Administración pública también. Esto de lingüista y administración pública me llaman mucho la atención. Yo quería que, yo quiero que nos ayude el público también igual a contestar la, o sea, qué es el social media para ellos y qué es lo que esperan. Igual también la persona de Actuaría, pues que nos ayude, ¿no? ¿Nos quieres dar tu opinión sobre esto? Bueno, buenas tardes. Buenas noches, me llamo Neftalí. Este, bueno, yo me dedico al área de social media más por casualidad, vaya. Este, yo vine a la Campus Party el año pasado, me interesé en esto y encontré trabajo en una agencia. Este, yo manejo las redes sociales en sí, pero encontré el trabajo porque me los, al solicitar el trabajo, al encontrar la solicitud, solicitaba un actuario por el, por la cuestión numérica de la cuenta que tenía que manejar. Entonces, pero yo lo que siento que mi carrera puede aportar es del lado de las, este, de los KPIs, vaya, de los, de las métricas. Entonces, este, en eso es en lo que me estoy enfocando, viendo un poco, este, juntar mi carrera estadística, probabilidad con, con lo que es el social media. Ok, muchas gracias. Ray, vente para acá que te voy a preguntar, tú eres el siguiente en turno. Ahorita vamos a seguir así como uno, 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 porque esto no se trata de que sea, este, así como de clancito, se trata de compartir precisamente. Entonces, Ray, ¿por qué? ¿Por qué el social media tendría que estar concentrado o liderado por, por una agencia de, de marketing digital? Por una agencia. Yo creo que el social media, las empresas deberían de, este, de mirar hacia el social media porque la gente es donde está hablando de su marca. Independientemente de que se abren canales o no, este, deberían de estar, por lo menos monitoreando de lo que están diciendo de su marca. No sé si agencia, este, pero toda la, toda la empresa debería de estar involucrada. Si lo están manejando a través de una agencia, toda la, toda la, toda la, o sea, ya sea desde recursos humanos. Desde la persona que está contestando el teléfono debería de estar involucrado en social media. Ok, pero puntualmente, ¿por qué deberían elegir a ti, a una agencia de marketing digital para administrar, este, y hacer los esfuerzos de, de, de social media? Pues para generar estrategias de comunicación, igual hasta aplicaciones que podrían generar mucho engagement con su consumidor. Este, tal vez no tengan el tiempo de generar, pues, un estudio de mercado o algunas propuestas que puedan generar engagement o hacer un monitoreo. Lo pueden hacer a través de una agencia. Siempre, siempre, siempre hay que buscar la especialización. Ok, muy bien. Entonces, por ahí tenemos, no sé si el amigo lingüista quiera participar y quiera decirnos desde dónde cree que puede aportar su área profesional. Bueno, este, como lingüistas, nosotros hacemos lo que es este, el análisis del discurso. Y para mí es muy interesante cómo se usa en especial Twitter como medio de comunicación. Y bajo esta restricción de los 140 caracteres, cómo la gente lleva mensajes, cómo te comunicas tú con una empresa, cómo ahí se genera una red social a través de esos 140 caracteres. Hoy por hoy, ¿cuáles son tus descubrimientos? ¿Qué te ha llamado la atención? La interacción que tienes, como, por ejemplo, qué tipo de preguntas, qué tipo de palabras tienes que usar si quieres tú como empresa llegar a una audiencia. ¿Y cómo, qué palabras tienes que usar si quieres llegar a una persona, de persona a persona? Porque el vocabulario que tú usas es muy distinto. Ok, ¿cómo tendría que hablar una empresa para llegar a la gente? Este, yo creo que con palabras que inviten a participar. Como tú eres parte de, coopera. Ok. Sí, tú eres Ford, tú eres del C, lo que sea. Hacerlos inclusivos, hacer una comunicación inclusiva. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu aportación. Y Oscar, ¿por qué relaciones públicas? ¿Por qué los PRs? Bueno, social media son conversaciones, ¿no? Es word of mouth y es influencia. Entonces, creo que desde las relaciones públicas, al menos así lo he vivido en los últimos años, podemos estudiar precisamente los fenómenos de cómo se da la influencia desde un punto de vista psicológico, cómo funciona el funcionamiento de la estructura de redes, también de intercomunicación entre las personas y todo este relacionamiento y cómo aprovechar el fenómeno del word of mouth o del boca a boca se da de manera natural y es como la forma en que nosotros hablamos y nos comunicamos y nos recomendamos cosas entre unos y otros. Entonces, es cómo entender primero cómo se da ese fenómeno y cómo aprovecharlo para construir momentos de comunicación o campañas, estrategias, etcétera, para las marcas, ¿no? Yo, desde el punto de vista, bueno, una cosa bien importante, no está peleado con las demás áreas en las empresas, sino es como un complemento de marketing, de publicidad, de desarrollo de sitios, ingeniería, etcétera, 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 ¿no? ¿Dónde se puede aportar a través del diseño en el social media? Ok, Adán, venga. Bueno, miren, ante todo la creatividad, ustedes saben que debe ser importante. También en los medios sociales, cuando uno dice, vamos a hacer un video, no decimos, vamos a hacer un video viral, porque eso se debe generar con el público. Entonces, estamos manejando lo que es la creatividad. Otra cosa es que no sabemos cobrar los diseñadores, ¿sí o no? ¿Sabemos cobrar? No. Y entonces, en social media también eso es muy ambiguo. Entonces, quisiera ver si pueden retomar un poquito eso del negocio. Cómo se cobra y todo. Perfecto, lo incluimos dentro de la febrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Y bueno, Luis, cuéntanos, ¿qué puede aportar el periodismo, la profesión de periodismo hacia el social media? ¿Cuáles son tus diferenciales, tus valores agregados? Yo creo que más allá de hablar de periodismo, yo hablaría más bien de comunicación. O sea, yo, la verdad, de lo que he visto y lo que yo estudié, yo cuando estudié comunicación me decían, bueno, el formato del cine es así, te comunicas de esta manera con estos códigos, lo mismo con el radio, lo mismo con la televisión, hay códigos para cada área. Cuando yo me encuentro formatos como Facebook, formatos como Twitter, Google+, YouTube, la verdad es que cada uno de esos elementos tiene distintos fórmulas de comunicación, tienen distintos códigos los cuales puedes implementar. Como comunicólogo, lo que sí puedo decir es que lo que nosotros estamos especializados es en entender esos códigos y cómo aprovechar esos códigos para emitir mensajes. Y al final, al final de todo esto, lo que se hace en las redes sociales, lo que se hacen en los medios sociales, es emitir mensajes. Entonces, básicamente es entender cómo trabajan estos nuevos códigos, estas redes sociales, para, de esa forma, poder dar mensajes efectivos en una determinada campaña. Mensajes que tienen que permearse para el área de recursos humanos, el área de marketing, el área de ventas, para que de esa manera, bueno, pueda ser todo mucho más efectivo. Entonces, es lo que yo les podré decir. Creo que, en general, todo es comunicación. Todo emite una imagen, un video, un texto, cinco palabras, un hashtag. Todo es comunicación y todo emite un mensaje. Perfecto, Luis. A mí me gustaría, ahora que la psicóloga, si no tiene inconveniente, nos comentara su experiencia y desde dónde cree que se puede aportar al área de social media. ¿Dónde está la psicóloga? Ah, ya te vi. Buenísimo. ¿Quién le pasa el micrófono, please? ¿Quién le pasa el micrófono, please? ¿Quién le pasa el micrófono, please? Ah, es bueno. Ahí va el señor amenaza. Bueno, mi nombre es Cintia. Gracias, Cintia. Yo trabajaba en un tema totalmente diferente. Trabajaba lenguaje y bebés. Wow. Y diseñaba algunas imágenes para los bebés. Y después, por las tardes del destino, llegó una campaña sobre violencia escolar. Entonces, fue implementar desde el logo, desde cómo comunicarse con los papás, elaborar contenidos, pero más allá, utilizar las redes para tener un contacto más directo con tres perfiles muy distintos, que eran los papás, las víctimas, los agresores. Para mí fue incursionar de lleno en todo y empezarme a dar cuenta que ese medio de las redes sociales era el más óptimo para llegar a los usuarios. Y pues a mí me funcionó mucho, pero yo coincido con la parte de la comunicación, es lo más importante, el cuidar muy bien el público objetivo al que vas a llegar para manejar los contenidos en diferentes formas y darle como al clavo de lo que esa persona quiere entender. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, voy a pasar a mi siguiente pregunta. Normalmente, las personas tienen muchas dudas, las empresas todavía tienen muchas dudas en cómo se debe crear un equipo, ya sea al interior de la empresa o al exterior de la empresa, cómo debe estar conformado un equipo de social media. Entonces, nuevamente, bajo su experiencia profesional, me encantaría preguntarles y conocer quiénes deberían, qué roles debería haber en un equipo dedicado al social media. Qué puestos, cómo organizarían sus equipos, de cuántas personas deben de ser. Y luego, por ahí, si quieres, tocamos el tema de cuánto les pago. Entonces, nada más, ¿cuál sería la estructura? Hablemos de la estructura y luego hablemos de los precios y de los dineros. Por ahí. ¿Ok? Bueno, yo creo que el tamaño depende mucho de la estructura sobre la que vas a estar trabajando. Qué tamaño tiene la empresa o la marca o las diferentes marcas con las que vas a trabajarlo. En cuanto a las personas que deben de estar, creo que tiene que ser como una cabeza muy estratégica que sea quien esté definiendo la pauta de qué es lo que se va a hacer, todos los objetivos y poder bajarlos. Tiene que haber un equipo interdisciplinario, ya por ahí con todas las profesiones que estamos aquí juntos podemos ver que no importa tanto qué estudiamos sino las aptitudes. Tiene que haber una parte creativa definitivamente para también poder estar retando, estar haciendo cosas nuevas. Tiene que haber también una parte con, no sé si decir, un comunicólogo o tal cual un psicólogo o sociólogo que también vaya entendiendo cómo puede estar aportando la empresa, la marca hacia la comunidad en la que se está trabajando. Obviamente también la parte de diseño y a lo mejor también lo digo ahí porque yo soy diseñadora. Donde también el hecho de estar pensando en no nada más caracteres sino también cosas que al usuario le puedan ser mucho más llamativas como imágenes, videos, infografías que también se me hace algo que es súper explotable en redes sociales. Más o menos eso es lo que yo, las personalidades que creo que deberían de estar ahí dentro. Obviamente también la persona que vaya siguiendo las métricas es algo muy importante para estar dando todo este seguimiento que se necesita para hacer crecer la comunidad. Yo estoy de acuerdo. O sea, debe haber estrategia, alguna persona de métricas, diseño, creatividad. Igual hasta un lingüista, imagínate, para la comunicación. Está perfecto. Yo creo que también debe de haber siempre un editor de contenidos. Es muy importante. Editor de contenidos. Que aquí está conmigo el de mi equipo. También, no sé, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó. Comunicólogos, por supuesto, mercadólogos. Independientemente de la profesión e independientemente del área que quieran hacer, debe de haber gente con pasión hacia lo que hace. Con pasión. Perfecto. Señor. Yo pienso que también, estoy de acuerdo y pienso también que es relativo. Depende mucho también del tamaño de la empresa. No todos tienen el mismo tamaño y el mismo presupuesto para operar. Pero es también a veces cuando, o sea, hay muchas empresas que su departamento de comunicación es una sola persona. Y por lo general ese tipo de empresas se apoyan en agencias. Yo que soy persona de agencia, sé que tiene que haber estrategias, es de lo primero que tiene que haber. Tienes que apoyar en la gente de diseño, en la gente de arquitectura, en los desarrolladores, para construir el sitio. Gente que se encargue del contenido, que es mucho lo mío, a veces lo que me toca. La parte de toda esta calendarización y el desarrollo de los contenidos. Sobre todo, y creo que la parte más crítica para mí es esta, la parte de estrategia, como bien decía Ray. Y la parte del contenido, porque, lo he dicho varias veces, creo que es bien importante pensar, independientemente de la estrategia que vas a implementar, que pienses primero en la gente a la que le vas a llegar y busques la forma de ser relevante. Porque veo que muchas agencias y muchas empresas cometen el error de primero pensar en la aplicación, o en el desarrollo web, o en que si van a hacer un API para iPad. Pero, ¿y eso qué? Lo importante es primero ver cómo te vas a comunicar con la gente. Lo que decías tú de métricas, creo que también hay otra parte fundamental, la misma gente que hace las métricas lo puede hacer. Todo el research, lo que decía en la charla anterior, toda la parte de escuchar y saber entender qué es lo que está diciendo la gente, y cómo convertirlo, qué significa, y convertirlo en líneas de acción, o sea, lo que es la estrategia, creo que eso es para mí lo fundamental. Muy bien. Señor. Yo lo que les puedo decir es que, bueno, el proceso puede ser tan complejo, y el equipo puede ser tan complejo como cada quien desee, ¿no? Bueno, algo que sí me he dado cuenta, platicando con gente de laboratorios de estudios de usabilidad, con gente que desarrolla videojuegos, es que en general los equipos son multidisciplinarios, y hay desde antropólogos, hay diseñadores, hay lingüistas, hay abogados, hay contadores, hay actuarios. Entonces, digamos que puedes decir, bueno, ¿qué hace un actuario desarrollando videojuegos? Bueno, la verdad es que entran ahí porque tienen ciertas estructuras de pensamiento que otra profesión no tiene. O sea, yo sí puedo decir que, bueno, alguno de los elementos más importantes que teníamos en nuestro equipo en algún momento, él era administrador de empresas, y de repente estaba con nosotros porque era una persona sumamente organizada, entonces llevar procesos era muy, muy bueno. Hablando ya de campañas de redes sociales, obviamente, toda esta cuestión del research previo en cuanto al cliente es bien importante. Tienes que tener un buen investigador, gente que sepa bien, bien, quién es el cliente, qué está haciendo, qué están hablando de él para entender cómo va a estar la formación. Obviamente, entender cuál va a ser el mensaje que se va a transmitir, mucho entra en la parte del estratega. Es muy, muy importante conocer a este estratega para que sepas qué vas a comunicar y después empiezas a bajar el balón de cómo lo vas a comunicar en las distintas áreas. Eso creo que también es otra parte importante. Viene la parte, digamos que ahí podemos meterle distintos elementos y distintas capas al sándwich, pero al final, 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 también viene la parte de quién lo va a ejecutar. Y en una reunión previa que tuvimos, lo que sí quedamos es que esta idea de que una persona, o sea, digamos, no es, digamos, no trata de ser como muy políticamente correcto, pero esa persona que esté abajo ejecutando tiene que tener una experiencia y un bagaje muy previo, o sea, mínimo de dos años de experiencia, para que de esa manera entienda que está también trabajando con marcas y con proyectos y que muchas veces, digamos, que te vas a enfrentar a críticas y muchas veces hay que entender cómo decir algo. O sea, muchas veces lo que te dicen es, no es qué te dicen, sino cómo te lo dicen. Y eso, la verdad es que a veces luego sí te le da muchas veces la experiencia y las proporciones de la vida, ¿no? Entonces, creo que yo podría definir como esta parte y en poco resumiendo, creo que sí los equipos pueden ser tan complicado como sea el proyecto tan grande como una empresa como 3M o tan pequeño como una pequeña marca que tiene, no sé, alguien que tiene su tienda en un puesto, en un centro comercial, ¿no? Por ahí alguien quiere preguntar algo, aportar un comentario dentro del tema, ¿verdad? Adelante, por favor. Te pasamos un micrófono. Mientras, gracias a la persona que me tuiteó que hable más despacio, voy a hablar más despacio. Qué amable que me dijo. De repente me da por acelerarme. Sí. Mucho gusto. Yo tengo unas cuestiones. Tu nombre, perdóname. Carlos, soy Carlos. Mucho gusto. Buenas tardes. Carlos. Ahorita que estaba tomando el tema de más directo al desarrollo de videojuegos, bueno, yo soy emprendedor y me gustaría algún día desarrollar una empresa sobre eso. Entonces, tengo cuestiones tal vez un poco muy específicas. Ahorita estabas hablando de la retroalimentación sobre los productos. Entonces, como yo lo veo, el concepto de social media para directo de desarrollo de videojuegos es tomar feedbacks de qué tal está mi producto para, vaya, para el entretenimiento en general para las personas que estoy trabajando, porque es un público en general. Entonces, ¿de qué otras maneras? Porque como yo lo veo, que puedo hacer la retroalimentación es que si te gustó mi producto, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces, es una mejora específica en mi producto, pero puede existir en alguna otra mejora, no sé, de tal vez implementar más comunicación, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, de dar a conocer más mi producto para que pueda mejorar el gusto de otras personas, no sé. O sea, se puede hacer una retroalimentación, no precisamente... De si te gusta o no te gusta, ok, ya, sí. ¿Alguien quiere contestar? Yo le contesto. Yo creo que, o sea, como bien comentas, el feedback es muy importante. Las empresas ya están en social media, quieran o no, tengan canales de Twitter, Facebook, lo que sea, o no. Sí, ya están en social media porque la gente está hablando de ellos en social media. Mi fotógrafo personal. Sí, ya, recibir feedback es muy importante siempre. No solo en tu producto, igual también en tu servicio. Pero yo lo que te recomiendo es que intentes cosas nuevas, que te equivoques para que así aprendas. ¿Cómo qué? Pues no sé, lo que tú quieras. O sea, que hagas algo nuevo, equivócate y así siempre vas a aprender. Yo te puedo decir que dentro de la capa que tienes tú de los diferentes públicos, obviamente vas a un usuario final, a lo mejor son los niños o los jóvenes a los que vas dirigido, pero me parece también que están los desarrolladores, aquellas personas que les gustan los juegos. Entonces, de repente puedes armar foros o estrategias o conceptos específicamente para cada uno de ellos, ¿no? A lo mejor puedes hacer un foro también con papás para ver si dejan a los hijos o qué opinan de este juego. Entonces, tienes que pensar en los diversos procesos que vas recorriendo. Para esto, obviamente, se necesita una apertura enorme por parte de la empresa y creer mucho en quien te está ofreciendo la estrategia. Luis. Algo que yo sí te puedo decir es que con los clientes con los que trabajamos, hace poco estuvimos haciendo una, digamos, focus groups o más bien, digamos, encuestas con nuestros seguidores. Es una marca la cual realmente tiene muchos trolls, muchos, y de muchos países. Y la verdad es que ellos lo que dijeron es que tenemos aquí el focus group que queríamos. Queríamos y vamos a exponernos. Entonces, el tema es, bueno, y vas a dejar que la gente tenga esta apertura. Y mucho es lo que comentaba Oscar en su charla hace unos momentos. Pues, básicamente, abres a que la gente tenga un espacio para comentar y decir, ¿sabes qué? De tu marca no me gusta esto. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Pues, exponte. Exponte y si tienes el juego y tienes el demo, pues, mándalo. Ponlo en las redes sociales, ponlo en Facebook, ponlo en Twitter o en las plataformas que tú creas convenientes para que la gente obtenga ahí, te dé una opinión importante. Algo que es sumamente interesante con Apple es que su sistema de feedback es lo que hace que pueda tener los resultados y la adaptación que ellos quieran para el performance de sus productos. Pero registra tu idea antes. Muy importante. Por ahí queríamos, tenemos una participación del público, vamos por allá contigo. Perdóname, ya te habían dado el micrófono. Te lo regreso en un momento. Hola, nada más. ¿Tu nombre? Patricio. Patricio. Espero no desviarme mucho del tema. Solamente quería preguntar con respecto a las preguntas uno y dos que hicieron. Es acerca de la, bueno, es algo que me salta a mí mucho. Es acerca de las magnitudes de la empresa. Digo, en México la mayoría de las empresas son pymes, la mayoría de las empresas tienen nada de recursos. Y nada, en el caso de la primera pregunta es cómo hacer si tienes una pyme de, vamos a decir, 20 empleados o 10 empleados para tener un equipo de social media. Y la segunda pregunta es, aplicado a esa pyme, ¿qué onda con un equipo multidisciplinario? Eso yo creo que no se puede, pero seguramente se le puede dar la vuelta de otra forma. Y entonces, eso es lo que les quería plantear. ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Por allá, Dani. Yo creo que no necesariamente necesitas un equipo de 5, 10 personas con el 20% de tiempo de una persona. Dependiendo del tamaño de la pyme, yo creo que se pueden llegar a hacer cosas buenas. Lo importante es que esta persona que lo esté llevando a cabo entienda cómo plantear la estrategia para comunicar sus servicios, para poder estar ejecutándolo. Hay muchas herramientas que también ayudan a que las cosas se puedan estar haciendo mucho más rápido para estar programando todos los mensajes que se estén haciendo. Entonces, la cosa es que también, poco de lo que decían, ya están muchas marcas ahí adentro. Pymes probablemente no. Es una muy buena plataforma para que ven a conocer sus productos. Por ahí, hace rato estaba leyendo que ya hasta la gente quiere cobrar con tweets. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar desarrollando las pymes, a pesar de que sea una persona que tenga dos horas al día para estar realizando esto, o tres horas a la semana para estar planteando qué es lo que va a estar diciendo en redes sociales. Muy bien. Yo quisiera agregar que es difícil que tengas un equipo multidisciplinario, pero creo que al final, por otro lado, es a veces más fácil para una pyme tener una estrategia de comunicación en red o de redes sociales, porque no tienes que pasar por todos los procesos de aprobación corporativa que son súper engorrosos de grandes empresas, de los grandes corporativos transnacionales, por ejemplo. No tiene que pasar por abogados, por el área de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucha literatura, afortunadamente, también que puedes buscar en la red y leer y documentarte al respecto. Y eventos como este, cosas como el Social Media Club, donde yo estoy, que de repente nos reunimos y compartimos. Golazo, sí, claro. Pero esa es la idea. El lema del Social Media Club es If you get it, share it. Comparte el conocimiento, que es de lo que se trata, lo que estamos haciendo ahorita. Y hay mucha gente en la red con los que puedes empezar a colaborar, hacerte compartir ideas, ver ejemplos de otras pymes similares a las que tú estás, cómo lo están haciendo. Y al final del día, en la misma red, puedes encontrar respuestas para lo que quieres hacer. Muchas gracias. Vamos por allá, con el público también. Yo tengo una pregunta y... Son dos preguntas. Una, los Social Media no solamente son las redes sociales virtuales. Y están, todos están enfocando a las redes sociales. Creo que también debería que regresarse a lo que existe en la realidad. O sea, dejar esa digitalidad, porque no toda la gente está dentro todavía ahí, ¿no? Esa es una. Y estaba chequeando la pregunta, todos los que son relaciones públicas, asesoría de prensa, publicidad, community managers. ¿Son los nuevos nombres para el comunicólogo organizacional, especializándolo más? Esa es la pregunta. ¿Alguien quiere contestar? Yo creo que eso del community manager es solo un nómina, nada más. O sea, yo creo que los tomadores de decisiones que son gente mucho más vieja que... O sea, ya están perdidos con lo nuevo que viene. Entonces, pues tienen que... No sé qué opinan ustedes, pero tienen que ponerle nombre de algo siempre, ¿no? Claro, es un puesto nada más. Y lo importante, algo de lo que hablábamos hace rato, depende también del tipo de organización en la que estás, el tipo de estructura que tiene. Hay muchas empresas que no tienen un área de relaciones públicas, ya sea en social media. O sea, cada cabeza es un mundo y cada caso, todos los casos son diferentes. Y ya, creo que ya. Y bueno, de acuerdo, ¿eh? O sea, social media no es Twitter, no es Facebook, es a lo que todas las empresas están enfocando. El internet es social por naturaleza. Digo, también afuera también hay una vida. También hay que tratar de vincular tus activaciones de internet llevándolas offline. A ver, un tantito por allá veía a Daniel o Luis, ¿eh? Dale. Algo que voy a, voy a, este, es que como que no me veo. Algo también que es, a mí por lo pronto me ha ayudado muchísimo también entender este, que está fuera la red social, es algo que he escuchado también en el social media club, que son círculos de confianza los que estamos viviendo todos los días. Le creemos al primo, al amigo, a los que están cercanos a nosotros. Y las empresas, las agencias tenemos que entender esto. Y más allá de pensar en social media como una herramienta, tenemos que pensar en esta estrategia de comunicación, en cómo también, este, desde los clientes con los que estamos día a día, cómo tener esa relación, cómo también ayudarnos también un poquito de lo que hablaban hace rato de Open Innovation, de que ellos mismos nos estén dando retroalimentación en la vida real y también a través de redes sociales cuando no estás tan cerca de la gente. Entonces, sí, como mencionan, el llevar también la parte de relación de social media hacia las cosas que estés haciendo offline, en activaciones, en campañas, en el mismo momento en el que vas a hacer una venta, es algo súper importante, que todos tenemos que entender que se vive y que una forma de complementarlo es llevándolo a la parte digital. Adelante, Luis. Algo que, tú dijiste algo muy importante, es esta cuestión de, bueno, o sea, está lo online, pero qué onda con lo offline, ¿no? Yo algo en lo que estoy muy, o sea, como que entro en conflicto, es cuando veo el póster del político que dice sígueme en Twitter y Facebook. O sea, ok, te sigo en Twitter y Facebook, pero ¿para qué? O sea, el tema es, o sea, realmente hay que llevar a la acción y hay que llevar a la gente a que haga algo más allá. Y es como que, es la parte más importante y creo que es la parte del reto, ¿no? Es qué es lo que va a hacer la gente después en la parte offline, ¿no? O sea, llevarlo a la acción, ¿no? Ese es un punto importante. En la segunda pregunta, de los nombres y todo esto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo vengo del mundo editorial, en un lado le llaman director editorial y en otro lado le llaman editor. La verdad es que cambia muchísimo y depende como que el gusto de quien hizo la empresa, cómo se van a llamar la gente que trabaja ahí. Lo que sí te puedo decir es que en mi alma mater, en la universidad donde yo estudié, cometieron el error de cambiarle el nombre a la carrera de comunicación. La verdad es por una cuestión meramente de marketing. Y la verdad es que yo sí creo que realmente es una función muy importante y desde mi óptica, yo, digamos, soy orgullosamente en Ciencias de la Comunicación y creo que es como una carrera, digamos, no la única, pero sí que puede funcionar muy bien para trabajar en este tipo de medios. Perfecto. Si me das chance para seguir un poquito y ahorita te doy la palabra para no quedarnos estangados en un tema, ya voy para allá. Y si es necesario, me regreso. Les voy a compartir un poquito lo que preguntamos, lo que acordamos preguntar dentro de esta encuesta que, repito, contestaron 101 personas que de alguna u otra manera están involucradas en las actividades de social media. Les preguntamos a qué área profesional le correspondería ser la encargada de la estrategia dentro de los medios sociales en Internet y la respuesta mayoritaria con un 51% fue al área de comunicación. No sé si todos ustedes, mis panelistas, estén de acuerdo, hay una divergencia o haya alguien dentro del público que diga no, no debería estar en la comunicación. En segundo lugar, por ahí quedó Relaciones Públicas, en tercer lugar quedó la Mercadotecnia. Te doy la palabra a ti, amigo, de blanco, que si me compartes tu nombre tienes el micrófono. Yo soy, mi nombre es Benjamín, soy de Tijuana, Bacalifornia, y trabajo en un semanario que se llama Semanario Z, es un periódico, no sé si lo reconocen, no sé si lo conocen cuál es. Ese periódico no está nada integrado a las redes sociales, no está al corriente, se publica en internet una vez por semana y es casi una semana después de que se publica en papel. Yo estudié comunicación en la Iberoamericana de Tijuana, donde no me enseñaron nada de redes sociales, nada de blogging, nada absolutamente. Entonces, todo esto yo lo tengo que, o sea, tuviera que estudiar una maestría, algo así, que se me hace innecesario. Entonces, yo nada más quería que la opinión de ustedes al respecto como un periodista, sin caer en, o ser blogger, puede realmente adaptarse a todo este sistema. ¿Cómo se pudiera hacer? ¿Qué consejo y qué opinión me pueden dar? Algo que te puedo decir es que en algún momento me tocó dar una clase que se llamaba Edición de Publicaciones, donde lo que yo trataba de enseñarle a mis alumnos era, digamos, no les enseñaba periodismo ni les enseñaba diseño gráfico, les enseñaba a empaquetar la información y les recuerdo que uno de los ejercicios que yo les ponía a hacer es que yo les ponía a ver películas. Se acababa la película, todos eran muy felices, les decía, bueno, tienes 100 caracteres para venderme e invitarme a ver esa película. Entonces, ahí, digamos, era como todo un esfuerzo de creatividad para que la gente pudiera decir. Lo que yo te puedo decir es que, ok, tú eres periodista, estás en un medio periodístico y tienes que ver cada uno de estos espacios sociales como canales de comunicación y cada uno se puede empaquetar de manera distinta. Creo que un error que hubo hace tres años, políticas, es que la gente que planteaba las campañas ponía los mismos spots de televisión en YouTube y la verdad es que son medios totalmente distintos. La manera en la que se empaqueta la información es diferente y el caso de Obama no es gratis. O sea, ellos entendieron cómo trabaja cada medio y empaquetaron la información ahí. Lo que te puedo recomendar es eso, o sea, que busques los medios y encuentres la manera de cómo empaquetar tu información. Creo que actualmente ya hay muchos periódicos, Reforma, CNN, etcétera, que han entendido cómo utilizar esos espacios de Twitter, por ejemplo, para llevar sus encabezados y que la gente lea sus notas. Entonces, creo que puede ser una idea entender cómo trabajan y buscar cómo empaquetar la información para que la gente vaya a tu medio. Ok. Antes de darles otra vez la palabra que tenemos por allá de mi lado derecho y también por acá lo estoy viendo del lado izquierdo, les voy a presentar el siguiente resultado. También preguntamos que qué área debería estar encargada de la... qué área profesional debería estar encargada de la administración de contenidos en los medios sociales, en Internet. y la respuesta nuevamente fue mayoritaria para el área de comunicación. En segundo lugar, también tenemos relaciones... Uy, sí. No. Relaciones públicas y seguido en tercer lugar por Mercadotecnia. ¿Hay alguien que quiera comentar? Y si no, damos paso de los panelistas. Y vamos a dar paso por allá. Primero, a mi derecho, tenía la mano derecha, te tenía a ti con lentes. ¿Tu nombre? Perdón que no les hable por su nombre. Hola, soy Carlos. Carlos. Soy ingeniero industrial. Muy bien, Carlos. Y el problema es este... Hay como dos cuestiones, dos ríos que yo veo. Aquí se limita nada más en decir que el comunicólogo o el que estudió letras o el que se sabe expresar por así convenir a su carrera es el que tiene derecho a... Pero, ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros? Por ejemplo, un ingeniero industrial jamás tiene una clase de redacción ni siquiera de ortografía y somos los que nos toca o somos los elegidos para poder comunicar algo. Ya sea en procesos, procedimientos, ya sea en redes sociales, etcétera. ¿Cómo lucho yo contra un lenguaje institucional y poderlo transformar para que la gente me lea? Si yo lo hago en mi Twitter, no tengo problema porque puedo tener el arrastre de gente que yo quiera porque puedo manejarme como se me antoje. Pero institucionalmente hablando no lo puedo hacer. Ahora, no tengo... Si un comunicólogo puede expresarse mejor, ¿yo qué tengo que hacer como ingeniero industrial para poder transformar esa comunicación para que la gente siga o vea el interés en lo que estoy haciendo? Pues primero que nada me parece que eres un ingeniero industrial que se expresa muy bien. No le veo ningún problema. Tu manera de expresarte. Y bueno, paso a los panelistas a ver si alguno quiere comentar al respecto. Eh, eh, eh. Vamos, Ray. Pues igual este... Primero pues deberías de saber a quién le vas a comunicar, ¿no? Este, ya después igual armar una estrategia de cómo comunicarlo. Así como comentaba amenazada hace ratito. Yo he visto, en mi experiencia he tenido clientes que están en... Bueno, que yo tener clientes que no son comunicólogos, ¿no? Y muchas veces, de hecho, un poco para eso estamos, para ayudarles. En el caso que probablemente tú no tengas a alguien que te apoye, etcétera, pues sí está complicado. Lo trata un social media expert. No, no, la verdad, la verdad es que que si lo... No sé, tendrías que... Como bien dijo, ya en tu caso creo que lo estás manejando muy bien, pero yo, más bien, yo lo que he visto muchas veces como aquí, por ejemplo, Laura, que es una buena colega y hemos trabajado juntos, como gente de agencia muchas veces nos quejamos amargamente de tener clientes que no son comunicólogos porque cuesta mucho trabajo incluso hasta comunicarnos con ellos, pero bueno, es un reto que al final del día tienes que ir sorteando, o así, ¿cómo? Yo creo que no existe una fórmula mágica, pero la misma experiencia yo creo que te puede ir guiando, ¿no? El ensayo y el error. Si me permiten, yo te podría decir que a mí me parece que es sumamente valioso alguien que viene desde el lado técnico que tiene un bagaje de procesos, que tiene una estructuración y una metodología. Me parece que es un valor que de alguna u otra manera en ciertos productos todas las empresas deberían también tener, ya te vi por ahí la hora, y lo que te invito si tú quieres hacer una propuesta hacia tu empresa que más o menos así lo entendí, yo te diría haz un pequeño laboratorio de pruebas, ¿no? Y presenta tu idea o eso que quieres comunicar al interior de tu empresa de manera piloto, ¿no? Diles, oye, yo tengo esta idea, esta inquietud, hazlo en un pequeño grupo de gentes y demuestra que funciona o cómo lo llevarías a cabo. De pronto a las personas que no están involucradas en esto que es el internet les cuesta trabajo hacerlo tangible, lo ven como algo muy real, muy subjetivo. Entonces, hacer una pequeña prueba piloto puede funcionar, que yo no, ya me cayó. Y algo que te puedo decir es que yo llegué a esta ciudad por hacer cine y emprendí a trabajar en Argos y el director del proyecto en el que estaba le tocaba coronar muchas y grandes escenas de acción, o sea, nos tocaron volcaduras, explosiones, era impresionante. El punto es que el señor que para mí se llama Walter Duener y uno de los mejores directores de acción que hay en este país, Walter, él me parece que es contador público de carrera. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que muchas veces el hecho de comunicar no implica que tengas que haberlo estudiado. Quizás tú tuviste, pudiste haber tenido ciertos recursos, pero muchas veces tienes como también esta formación innata de hacer cosas y también cómo estructurar ideas. La verdad es que la manera en la que, como bien lo dijo Yasmín, la manera en la que tú expresas, digamos, es estructuras bien el lenguaje. Si vamos a hablar del lenguaje, al final el lenguaje son estructuras, ¿no? O sea, ahí vamos con todo esto. Entonces, creo que, ok, ya hemos hablado mucho del comunicólogo, pero también muchas veces está lo que estudiaste, pero después también está a lo que te dedicas, ¿no? Es también una parte muy importante, ¿no? Sí, claro, y tiene muchísima razón, Luis, porque precisamente en tu especialidad está la oportunidad, hay las farmacéuticas, las empresas de tecnología, etcétera, necesitas personas especializadas en ciertas disciplinas que construyan esos mensajes y que puedan explicar cómo comunicar a la gente, ¿no? Ok. Laura seguramente lo puede complementar súper bien. si me das tantito chance, Laura, nada más para respetar un poquito, vamos a saber unas tres respuestas, el público tenía por allá a la izquierda, adelante por favor, amigo, amigo tú, el que estabas usando la mano, tú, 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 sí, tú, y el micrófono, si le pasan un micrófono por allá, ahí voy, luego voy contigo amiga que estás con azul y puntitos y luego Laura por acá, y nos regresamos tantito. Y perdón si no les doy la palabra repetidas veces, estoy tratando como de hacer que esto sea participativo entre todos. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, ajá, precisamente yo lo que quería como tratar, yo lo que quería expresar es que también no estamos olvidando que social media es también un medio y como medio existe un protocolo, pero exactamente las personas que deben, o bueno, en mi perspectiva a los que deben llevar las cuentas por ejemplo, yo no, si yo llevo alguna cuenta de una institución financiera, yo voy a saber cómo decirlo, pero no voy a saber sobre qué hablar. En ese sentido, yo creo que en realidad todas las áreas podrían llevar absolutamente cualquier cuenta, dependiendo, obviamente, pero si estamos hablando de la conversación, pues obviamente tienes que tener una conversación amplia, saber de lo que estás hablando, en un protocolo que obviamente ya está en protocolo de cómo se debe hacer, pero en realidad yo creo que tanto ingenieros, matemáticos, físicos, antropólogos, psicólogos, todo mundo o todo puede entrar en un esquema de conversación obviamente bien regulado. Perfecto, vamos contigo, amiga, de puntitos blancos, por acá, adelante por favor, y perdón, y ahorita ya me voy más para atrás y luego con Laura. Hola, mi nombre es Diana, soy ingeniera en sistemas computacionales y sobre lo que decía el ingeniero industrial, yo soy ingeniera en sistemas, he escrito desde siempre por hobby porque es algo que me gusta, entonces como consejo le puedo decir al chico, si es algo que te gusta, escribes bien, te gusta la redacción, puedes hacerlo, yo en mi caso en la empresa en donde trabajo no manejan medios sociales, entonces quieren contratar a alguien que estuviera muy involucrado en las redes sociales para buscar la forma de llegarle a la gente, al cliente por medio de redes sociales y es ahí donde entro yo, donde digo vamos a diseñar una aplicación para ayudar a que el contacto con el cliente sea más directo y haya una retroalimentación tanto si yo posteo algo atender esa queja, sugerencia y tener un contacto con el cliente, entonces cualquier carrera puede ser buena para estar en el social media, nada más hay que buscar la forma de innovar y saber cómo vamos a atacar los medios. De aportar valor desde tu perspectiva, ¿no? Vamos por allá con Laura, creo que nadie conoce a Laura, yo si la conozco es de Chaleco Rojo y después me voy por allá con otra chica que está y luego les dejo a los chicos, ya te vi chico de lentes y de cuadritos. Laura. Sí, a mí me gustaría un poquito comentar lo que decía Luis y también lo que decía la chica, yo también soy ingeniera en sistemas, sin embargo toda la vida me he desarrollado en agencias de relaciones públicas y ahora estoy en otros ámbitos, he trabajado en empresa y he trabajado en gobierno. La idea aquí es, tú mencionabas el tema del idioma, el lenguaje institucional, las empresas hoy en día están entendiendo que su lenguaje institucional o por ejemplo el lenguaje de gobierno no es el mismo que están escuchando las audiencias o los públicos a los que se están dirigiendo, entonces ahí en la medida en que tú puedas convencer a la empresa donde trabajas de que no pueden ellos seguir expresándose de esa manera porque no están llegando a quien quieren llegar, es muy importante, como te digo, no importa qué hayas estudiado, yo estudié arte, estudié ingeniería en sistemas y me dedico a las relaciones públicas, entonces ahí es bien importante esta parte de traducir el mensaje, o sea, tú puedes servir como el traductor del lenguaje institucional al lenguaje que está entendiendo el público al que te estás dirigiendo, entonces es buscar estos mecanismos, nada más. Ok, y me voy una más por allá, hasta por allá, ¿te la paso? Ahí me voy, ahora me toca a mí, ahí estás. Bueno, hola, yo soy Mayra y pues yo creo que depende mucho de la finalidad que busque la empresa, ¿no? Porque por ejemplo yo recuerdo una estrategia que hizo Best Buy y ahí los que manejaban la cuenta de Twitter eran los mismos empleados que podían asesorar a los clientes, entonces ahí pues no era un comunicólogo, eran técnicos, entonces yo creo que pues eso, contemplar, armar una estrategia de comunicación, porque aunque parezca básico y hasta obvio, hay muchas veces que como comentaba Luis dicen, ay, sígueme en Facebook, sígueme en Twitter y no saben ni qué van a decir, ni a quién, ni para qué, entonces yo creo que eso, partiendo de la estrategia podemos saber si se lo vamos a dar a un mercadólogo, un comunicólogo o a un publicista, ¿no? Entonces ya, eso era todo. Ok, voy a regresar los micrófonos para acá, ya te vi por ahí, todos vamos a participar, ya los vi también por acá, adelante, ahí voy, les presento la siguiente, preguntamos también qué área profesional debería estar encargado de la métrica, que a mí me parece un punto básico para hacer, para pensar en hacer social media, podemos pensar en hacer las cosas, pero si no sabemos si nos da resultados o no, me parece que no tienen mucho sentido y ustedes contestaron que relaciones públicas, relaciones públicas, no, perdón, perdón, mercadotecnia, estoy ya viendo daltónica, mercadotecnia con 65% debería ser el área encargada de hacer esta métrica, señores, aquí yo sí me encargaría de tener y quiero preguntarles a cada uno de ustedes su opinión, a cargo de quién deben estar las métricas dentro de la labor de social media, con todo esto, con todo lo que implica esto, vamos ahora por acá. Yo creo que va de dos lados, porque digamos que esto al fin y al cabo es cuantitativo y cualitativo, entonces en la parte cuantitativa yo sí creo que alguien con un enfoque mucho más estadístico que pueda interpretar, quizá también alguien de marketing, quizá alguien también de ingeniería pueda tener como esta visión de cómo entender los números, después también viene la parte cualitativa, la de análisis de discurso, de qué es lo que están diciendo, o sea, porque no es lo mismo que hablen 100, entonces cuántos hablan de esos 100, cuántos hablan bueno y cuántos hablan algo bueno y cuántos hablan algo malo, entonces hay que entenderlo y también saber cómo se están expresando de esa marca, entonces creo que va en dos sentidos, algo como alguien que pueda analizar el discurso y alguien que pueda tener esa expertise de entender cómo están trabajando esos números. Muy bien, Oscar. Totalmente de acuerdo, algo también que platicamos en la charla anterior, es súper importante tener claro qué es lo que vas a medir, no necesariamente el tráfico determina la influencia, ¿no? Entonces hay muchas métricas allá, bueno, para los programas, puedes medir el número de followers, cómo permea tu mensaje, cuánto tiempo tiene permanencia en el sitio, etcétera, y hay también muchísimas herramientas para ayudarte a hacer ese tipo de mediciones. Creo que antes de ver quién debería de medirlo, creo que lo más importante es qué vamos a medir para saber si nuestro programa va a ser exitoso o no. Ok, por acá, Ray. Pues ya lo dejaron todo, hay que establecer objetivos y en base en eso pues establecer las métricas. Mi Dani. Exacto, si los objetivos desde un momento los plantea Mercadotecnia, creo que entonces sí tendría que estar midiendo Mercadotecnia, si es más un objetivo de relaciones públicas o de servicio al cliente, tal vez tendría que recaer la medición en estas áreas. Ahora sí que depende mucho de los objetivos que se estén planteando. Ok, muy bien, regreso el micrófono para la audiencia con el amigo de Cuadritos Azul y Lentes, si allá puedes usar tu mano para que te pasen el micrófono. Allá, ya te vieron, ya te vieron. Ah, ya lo tienes, ya tienes uno, ya. gracias. Bueno, soy Abner Vélez, soy coeditor de la revista Sensei, y bueno, yo me voy a regresar un poquito, igual retomando también esto, el problema que hay en todo esto es que también en las escuelas de comunicación donde nos enseñan comunicación, se están partiendo del hecho de que entrar a esa carrera tú vas a ser periodista y te vas a dedicar ya sea al radio, a la televisión, a escribir, sin embargo, las escuelas están dejando de lado en sus planes de estudio esa especialización y que nos enseñen un poco de más. Digo, en mi facultad afortunadamente fueron seis años de, por así decirlo, un troco común donde nos enseñaron radio, tele, periodismo, relaciones públicas, comunicación organizacional, etcétera, y ya los últimos tres semestres eran un área de especialización en periodismo, etcétera, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, en esto que estamos viendo quién se debería de encargar en cada cosa, sí, efectivamente es el comunicador el que se debe de encargar, pero hay que también las empresas deben de separar qué es un comunicador y qué es un comunicólogo. El comunicador es aquel que se dedica a poner en común, a informar. El comunicólogo es el que se dedica a tomar en cuenta todas estas situaciones de números, etcétera, porque está estudiando la comunicación y es el encargado de crear los canales de comunicación, esos vínculos de comunicación entre la marca y el cliente, el cliente y la marca, y así, bueno, se crea un vínculo perfecto donde esta relación pública que también la debe de hacer el comunicólogo, pero también la puede hacer el comunicador, es un caso de éxito, se puede llegar a un caso de éxito. Es como un enredo. Sí, sí, ya me hice. Muchas gracias. Adelante, por favor. Tu nombre, por favor. Pasamos el micrófono para acá. Sí, escúchame. Soy Rodrigo, mucho gusto, saludos al partner, Jazmín, gracias. Este, miren, yo soy comunicólogo y actualmente soy periodista especializado en autos, ok, entonces, este, les voy a platicar tantito la historia. Eh, soy periodista especializado desde hace cinco años en el área del motor y, eh, hay un approach de una agencia que es muy roja y me dicen, oye, pues, tenemos una cuenta de un cliente, o sea, coches y necesitamos que nos ayudes porque no tenemos ni idea de coches. En ese sentido, me quiero acordar de Daniela de lo que dice acerca de la integración de cómo debe de ser un equipo de social media en las empresas. Si yo tuviera, por ejemplo, Seat, fuera mía, yo gestionaría eso internamente. Pero, hay muchas marcas que lo tienen que hacer por medio de agencias, la mayoría de ellas, de hecho. Entonces, este, el problema yo veo es que hay algunas veces en las cuales la marca, no quiero atacar a nadie aquí, pero, sobre todo en los coches, hay gente que está en marketing o en comunicación que no sabe de coches. O sea, no tiene ni idea. Y si es así, imagínense las agencias. Ok. Entonces, aquí es, y quiero saber su opinión al respecto de lo que empiezo a hacer yo. Desde hace un mes he lanzado mi medio ya propio y quiero también funcionar como una agencia de información y como especialista en social media atacando un nicho solamente de autos, motos y deporte motor. Ok, de tal suerte que yo conozca, bueno, yo considero que por mi profesión y demás y por gusto a veces conozco más los productos que ustedes mismos. Bueno, puede darse el caso. ¿Qué opinan de que yo quiera hacer como negocio con este nicho? Y te lo platico como también llevando como llevando también nosotros tenemos una parte automotriz que son cosas desde ceras que son conocidas y demás hasta películas que, ¿cómo hablas de eso? Entonces, algo que yo he visto y también del lado de relaciones públicas es que si hay un medio donde se puede estar explotando muchísimo por tema de tendencias, modernidad, etcétera, etcétera, es la parte automotriz de transportación. Algo que a mí se me hace también muy interesante que es como lo platicas que a veces los mismos mercadólogos que a veces están realizando la estrategia o la ejecución en social media muchas veces no lo conocen. Algo que está muy padre que puede uno estar haciendo en redes sociales es el hecho de crowdsourcing. A ver, díganme, ¿qué están opinando las personas por fuera? Y yo también estarle dando foro a esas personas para que no se quede nada más un... yo como marca sino también estar viendo de afuera hacia adentro. Eso creo que es algo que deberíamos de estar viendo las empresas o esos mercadólogos que están realizando las estrategias. Me parece muy interesante que haya grupos, medios que estén también tratando de difundirlo, de encontrar estos aspectos padres que se pueden estar comunicando en redes sociales. Y bueno, no nada más en la parte automotriz, creo que hasta la parte de ingeniería... Creo que es lo que sea. Sí, exacto. El chiste es también estar pensando en esta innovación abierta de estar involucrando a la gente que puede estar dentro de tu comunidad y creo que eso es también lo que enriquece muchísimo a estas comunidades que uno puede estar formando. ¿Alguien más que quiere contestar de arriba? De acá. Lo que te puedo decir es que sí, es muy importante que si vas a tener a alguien que va a estar trabajando en una cuenta de béisbol, pues entienda y que le guste el béisbol, es como muy importante. Si te fijaste la primera parte cuando respondí la primera pregunta y es que esa persona que va a estar ejecutando tiene que tener una experiencia de al menos dos años fuera y obviamente un conocimiento de lo que está hablando. Pero también hay otra parte, digo, eso es muy importante, la otra parte también viene en cuanto cómo te vas a brifear de tu cliente. De hecho, pese a que sepas que estás trabajando en una cuenta de béisbol, tienes que saber ese equipo, número uno, qué quiere que digas y qué quiere que no digas. O sea, tienes que conocerlo muy bien, entonces esa parte también es muy importante. Entonces, obviamente, esa persona que ejecute tiene que tener como mínimo ese gusto por lo que va a estar hablando y la otra, ese conocimiento del cliente. Ok, muy bien, me voy a pasar por acá y preguntamos también el liderazgo de los esfuerzos conjuntos de comunicación, promoción y servicios dentro de los medios sociales en internet debe recaer en quién y como esta gráfica era como un poquito más complicada señalarle unas flechitas. Realmente, la gran mayoría con un 55% está totalmente de acuerdo en que estos esfuerzos conjuntos deberían recaer al interior de una organización. También me parece interesante señalar por aquí que en segundo lugar ocuparía si no fuera hacia dentro de la organización la gente está parcialmente de acuerdo en que fuera una agencia de marketing digital quien coordinara estos esfuerzos conjuntos y finalmente los que sí dicen ustedes mismos que no deberían coordinar estos esfuerzos son las agencias de publicidad. Y entonces ya paso por allá y luego me sigo contigo Lu para dejarles el micrófono al público. Era sobre la pregunta anterior Juan Carlos sobre la pregunta anterior de quién debería monitorear los resultados del social media bueno yo creo que no es tan importante quién debería de monitorearlo sino quién va a pagar por ese monitoreo porque efectivamente puede ser que tengas tú unos resultados impresionantes pero digamos que está asignado a la parte de mercadotecnia ese monitoreo puede ser que lo tercericen si es que mercadotecnia tiene lana para tercerizar y a lo mejor se lo da a una empresa de minería de datos en internet y decirle ¿sabes qué? no voy a dárselo a la misma empresa o al mismo social media manager que tengamos se lo podemos pasar a una tercera que se encargue más como de de buscar hacer minería de datos para saber qué tanto tenemos resultados en cuanto al social media pero sobre todo el jefe de mercadotecnia que es ventas le va a decir bueno ¿cómo se refleja el social media en el piso de ventas? y si no se refleja o no tenemos un CRM que nos esté diciendo sí hay gente que está comprando o se está interesando en nuestro producto o la gente que va a comprar nuestro producto cree que tiene una buena imagen por el social media lo que van a hacer es que lo van a cortar como todas las otras iniciativas de mercadotecnia de marketing de lo que tú quieras activaciones de producto todo lo que sea y todo lo que no esté impactando realmente en ventas en el piso de venta lo cortan entonces a lo mejor no es tan importante quién lo monitorea sino quién lo paga y además cómo está impactando en las ventas por lo menos en las menciones de las ventas en el piso de ventas en el social media más bien al revés el social media en el piso de ventas entonces yo creo que las personas que están encargadas de firmar ese cheque para que sigan teniendo una estrategia de social media deben de estar no sólo interesadas sino informadas de sus resultados entonces va a ser más importante quién es el que lo está pagando a quién es el que lo está monitoreando los resultados y bueno ya es todo muchas gracias Lu te cedemos el micrófono por ahí bienvenida gracias nos enfocamos mucho en que estudiaste como si no pudiéramos seguir estudiando y me retomo un poco a lo que tú dijiste como agencia roja que lleva coches no tenía ni idea hace dos años no sabía que era un Mustang y cuál era la diferencia entre un Mustang y un Shelby y fue lo primero que me tocó hacer y en dos años he aprendido como típica mujer que soy no tenía ni idea si somos ingenieros comunicadores al final eso lo único que nos da es una estructura pero eso no quiere decir que no podamos seguir aprendiendo entonces eso es el primer punto y el segundo el tema de si lo tiene que llevar una agencia de publicidad de relaciones públicas o esto al final las agencias no se mandan solas o sea y lo hablo también como agencia y como caso personal yo no puedo dar un solo paso sin que mi cliente me diga que sí o que no o que tengo permiso o no tengo permiso entonces al final lo tiene que llevar es la persona que mejor sepa contar el cuento todo el mundo sabe que yo llevo Ford y a mí lo único que me falta para hacer de Ford totalmente es llevar la sangre azul yo creo y el óvalo aquí y no trabajo dentro de Ford trabajo dentro de una agencia entonces si yo soy la que mejor sé contar el cuento de Ford y yo soy la que mejor puedo decir si un Mustang es mejor que este o el otro pues entonces es mi responsabilidad hacerlo y coordinarme con el resto de las áreas pero eran como dos puntos que quería dejar desde mi lado personal y como experiencia buenísimo muchas gracias voy a regresar los micrófonos para acá para irnos a la siguiente a la siguiente pregunta que me parece que también es importante no se me olvida Adán que tenemos que hablar de los dineros es más vamos a hablar de una vez de los dineros los dineros cómo se paga cómo se cobra cómo se cobra Luis cómo se cobra mucho trabajo porque luego no se paga qué bueno a ver ahí va pues la verdad es que es muy complicado todo el mundo te lo va a decir o sea todo el mundo te va a decir o sea y más bien el tema yo creo que no es cómo se cobra es cuánto se cobra o sea yo lo que sí yo en este momento sí siento que toda esta cuestión del social media lo siento como cuando fue todo el tema de de los cortometrajes no se escucha es que tienen como cortito los micrófonos ya me están baneando ¿eh? ¿ya? ¿así? ¿no? ¿así? es que no yo no soy cantante no o sea el tema lo que estoy comentando es eso no o sea no es no es cómo cobrar es cuánto cobrar y si hay como toda una una pues un rollo sobre este tipo de tarifas tú vas con un cliente presentes una propuesta que implica cinco community managers le dices ¿sabes qué? esto vale cien mil pesos mensuales la iguala y te dicen no pues tengo veinte mil ¿cuánto me alcanza con eso? ¿cuántos tweets me alcanzan? ¿no? entonces ese es también como este tema como este desconocimiento de estas nuevas áreas muchas veces la gente que toma la decisión es la gente que de repente no conoce para nada cómo funciona ni cuáles son los beneficios ¿no? entonces esa es la parte creo que más complicada también creo que también es como un respeto mucho hacia la función de lo que estás haciendo ¿no? la gente que está en agencias pues obviamente también son agencias que respaldan años de experiencia formaciones profesionales marcas internacionales entonces pues si están muy muy metidos en el tema de obviamente brindar servicios completos las agencias boutiques pues muchas veces lo que hacen es sabes que yo te cobro esto porque es el costo de que yo te lo pueda hacer ¿no? lo que yo sí puedo decir es que bueno una campaña puede variar mucho también de cuántas horas le estás implicando o sea tienes que también medir eso cuánto tiempo va a estar ahí la campaña qué resultados están pidiendo creo que lo que dijeron también allá es exactamente el tema del monitoreo ¿no? esa parte también cuesta mucho cuesta mucho y luego no te lo entienden o sea te dicen oye pero es que quiero más números sí pero los números cuestan esos servicios cuestan mucho entonces esa negociación yo creo que en este momento sí es como muy virgen con el cliente el cliente quiere todo para variar y de repente pues quiere que no le cueste entonces a ver cliente vámonos con Dani cuéntanos cómo se paga cómo se cobra cómo se paga bueno las empresas también tienen que entender muy bien cuál es esta función de social media porque como bien dicen muchas veces los clientes somos una cosa terrible que queremos todo maravilloso y dos pesos entonces la verdad es que sí sí somos así muchas veces el punto es encontrar el cómo comunicarle a esta empresa cuál es el valor que pueden estar agregando las redes sociales ya bien lo decían ahorita que muchas veces también es el pues sí pero cómo estoy midiendo también las ventas entonces también es el hacer el nosotros también entender cómo el tener esta presencia nos puede estar ayudando a la larga a lo mejor pueden ser cosas que se puedan cuantificar en el momento o sea podemos estar midiendo desde el link la conversión etcétera etcétera si tenemos tienda en línea etcétera etcétera pero sí cuesta mucho trabajo que las empresas entendamos qué es lo que pasa por qué se cobra lo que se cobra el tema del monitoreo que sí es también el entender qué es lo que me está regresando este sistema que estemos pagando y demás y creo que va a ser una evolución que tiene que ser rápida que tiene que también las mismas agencias estarnos mostrando este valor para que las empresas también lo entendamos y podamos apostarle más creo que acabas de decir acabas de decir algo fundamental se me escuchan perdón bueno 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 acabas de decir algo fundamental que es mi lucha diaria con muchos clientes nosotros lo que estamos muchas veces entregando es valor es una propuesta de valor no necesariamente ni siquiera de horas o de cantidad de gente yo quiero muchas veces le pregunto a los clientes cuánto vale la información la investigación la inteligencia de mercado que te estoy dando cuánto vale para ti saber lo que la gente está afinando favorable o desfavorablemente eso es lo vendemos más desde mi punto de vista como agencia como una propuesta de valor más que horas y demás y después por otro lado está la parte de la ejecución que ahí sí entra una cuestión que tiene que ver con horas con gente con las competencias que deben tener estas personas los conocimientos el tiempo que le van a dedicar a la cuenta cuánto tiempo va a durar la campaña si es un programa una cuestión continua de conversaciones o si tiene un principio y un fin con base en todos esos parámetros tratamos de establecer tarifas tiempos etcétera y lo tratamos de ir poniéndole precio a las cosas pero si hay algo bien importante sobre todo para las grandes empresas para las pequeñas las pymes y demás pues realmente hasta es un poquito como homemade hecho en casa y realmente podrían no tener tanto costo y podría ser social media una herramienta bien barato bien económica para llegar con tu mensaje a las personas pero una empresa grande transnacional que tiene que invierte muchos miles de pesos de millones de pesos en publicidad etcétera 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 no desde mi perspectiva no puede pretender que nosotros las agencias o nosotros los comunicólogos cobremos dos pesos por un programa de comunicación no pueden pretender que dentro del programa de relaciones públicas como lo hemos conocido durante tantos años tradicional venga social media incluido porque nada más montas tu perfil y ahí a tuitear no, no, no hay una estrategia debe de haber una metodología debe haber un research debe haber métricas y todo eso cuesta y sobre todo la parte también que sea Luis la parte de medición Radiant 6 todas estas herramientas cuestan y mucho ok miles de dólares exacto la verdad es que muchas empresas piensan que que social media es gratis o sea lo único gratis es abrir un perfil en facebook y en twitter ya lo demás si se cobra ok vamos con el público por aquí te tengo a ti enfrentito a mí ¿quién le presta un micrófono a mi amigo que tiene la bufanda negra que dice flat y la camisa y la camisa gris no es la camisa ah hay una vez la camiseta dice bueno para empezar yo tengo una pequeña compañía de desarrollo de software y también nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones móviles mi pregunta más bien es yo soy estudiante cuando yo voy y propongo ante cierta empresa el software o la aplicación muchos me dicen eres estudiante tu producto no es de calidad yo les les muestro les hago la muestra los convenzo ahora más bien eso de los precios muchos dicen tal vez tu producto no es eficiente y vaya a qué me debo de atener o qué debo de tomar en cuenta para los precios o sea qué debo de tomar en cuenta para cobrar y de que de esta manera de que mi producto es de calidad de manera eficiente porque ya después de un mes de uso recibo los comentarios y favorables vaya qué tengo que tomar en cuenta para que como le aprecien más es el producto ok ¿alguno quiere contestar? ok ¿nadie quiere contestar? yo te puedo dar una idea me parece de alguna manera que de entrada tienes que calcular muy bien tus costos entender cuántas horas le invertiste cuánto vale esas horas en el mercado ¿no? y siendo nuevo siendo estudiante y creo que en algún momento todo mundo ha pasado por esa parte lo que aplica es jugar una porción de riesgo con una porción fija una porción fija en donde definitivamente no pierdas porque no hace uno cosas para perder dinero y otra en la que puedas probarle a tu cliente con métricas que establezcan en conjunto porque bueno tú tienes que decirle si son posibles esas métricas y él te tiene que decir qué es lo que quiere medir y entonces establecer un bono papelito habla con contrato para decir bueno hasta aquí esto te cuesta porque es mi tiempo porque es lo que yo me tardo el valor agregado va a ser que a ti te dé resultado y entonces por esto voy a ganar un porcentaje o un bono adicional de tanto me parece que este es un esquema que funciona hay muchas empresas corporativas que hoy por hoy trabajan de esa manera con las agencias de comunicación de relaciones públicas entonces te puede servir ¿no? te puede servir la otra parte que te recomendaría es un poquito de comunicación y de PR y te diría bueno si ya te probó algún cliente si le dio buen resultado dile oye hazme un favor te cobré barato hazme un favor escríbeme una nota cuéntale a la gente déjame que tomarte un video en donde tú digas qué te pareció mi producto y por qué lo estás avalando con esto vas a empezar a crear un círculo de confianza como dijera Dani por ahí y vas a empezar a ser avalado por terceros la gente no va a decir este tú no vas a ser el que diga yo soy muy bueno yo hago las cosas muy bien va a ser un tercero el que lo diga por ti y eso te genera confianza ¿alguien más por acá? entonces me paso para allá adelante de ti está tú sí tú tú y el micrófono bueno buenas noches me llamo Javier bueno primero que nada felicidades a los a las personas que están dándonos esta charla tan buena y bueno cuando te enfrentas a llegar a una agencia y tú eres a lo mejor de sistemas y no estás acostumbrado tanto al al ritmo de una de una agencia como como es el que te digan palabras como peloteo briefing y que tú no estás acostumbrado a esas partes digo yo lo viví por como experiencia yo venía de un área de sistemas donde nada más hablábamos de base de datos queries pantallas etcétera y llegas a una agencia de relaciones con una agencia cualquiera y te dicen oye maneja el twitter maneja el facebook pero te vamos a briefiar y te quedas así de bueno ¿qué es eso? ¿no? a mí no me da nada exactamente te empiezas a enfrentar ese tipo de cosas que dices bueno y aquí ¿cómo le hago? digo fue mi caso donde me tuve que voy a meter de lleno a lo que era una agencia como tal empezar a a tener estos conceptos que se manejan internos porque pues la gente de sistemas llegamos y no tenemos esa parte ese background que a lo mejor nos lo hayan enseñado en la universidad ¿no? pero si llegamos con esta parte fuerte ¿no? una agencia como tal ahorita acaban de decir varias cosas que recuerdo ¿no? que PR BTL Brand Marketing Brand Day toda esa parte que nos manejan mucho a nosotros de sistemas que a lo mejor de entrada no sabemos ¿no? pero siempre tenemos que tener ese apoyo de ustedes ¿no? como marketing que nos den a nosotros como sistemas la otra es también me tocó vivir la parte de vender la parte automovilística también de vender coches a través de de internet de facebook pero te dicen bueno vende autos de lujo y no te dan un auto de lujo ni para manejarlo ¿no? entonces tienes que hablar con tu cliente y decirle oye quiero vivir la experiencia del auto que estás vendiendo para yo también poder expresar eso a mis a los seguidores ¿no? porque te dicen bueno vas a vender un auto que cuesta 600 mil pesos y no lo has manejado ni lo has tocado ¿cómo lo haces? entonces si tienes que hablar con el cliente y decirle oye préstamo aunque sea el coche déjame subirlo olerlo tocarlo ver el motor aunque sea darle la vuelta a la agencia darle la vuelta por lo menos ¿no? porque luego nos avientan las cuentas los clientes de ábreme un facebook y ni siquiera sabes del producto ¿no? mi recomendación fue vivir la marca vivirla y hacerla tuya es la mejor solución cuando te llevas una cuenta de social media y hasta como tip creo que hasta te vuelves más conocedor de la marca que el propio cliente ¿no? como tal muchas gracias y vamos justo detrás de tu amigo detrásito de amarillo ahora sí y luego por ahí ya vi por acá otra manito alzada buenas noches mi nombre es Carlos ya se me olvidó lo que les iba a decir yo también tengo una pequeña agencia en San Luis Potosí y también primero era diseño web y ahora hacemos también las estrategias de social media porque ya va muy de la mano con el diseño web también referente a lo de cómo cobrar y eso en un principio uno dice bueno pues cualquiera abre una cuenta de Facebook ¿no? y estamos bueno yo estoy creando una necesidad que es como decir voy a hacer mi contabilidad cualquiera lo puede hacer o sea agarra los libros de las reglas y haces tu contabilidad y la presentas pero yo le veo esta forma mejor contrata un contador que está preparado y este y tiene la experiencia y yo me voy a dedicar a mi negocio entonces yo quiero que las empresas vean eso o sea no abran su cuenta de Facebook y de Twitter y se pongan a hacerlo ellos se dedican a lo que hagan y contraten a un experto ¿no? o sea por ese lado ya le doy como el valor que tú mencionabas al trabajo de hacer una estrategia y también por otro lado a mi me ha costado trabajo entrar a las empresas a ofrecer los servicios porque luego me preguntan ¿y tú qué estudiaste? y pues ¿qué esperan? que les diga que tengo un PhD en Facebook o sea se salió hace cuatro años no existe tal cosa ¿no? eso es sobre la sobre la marcha y como les explico porque tengas una estufa no significa que eres chef nada más era el simple comentario ¿no? muchas gracias por el comentario voy a regresar los micrófonos para acá ya vi a alguien ah ya te vi por aquí a ti acá atrás y regreso a compartirles un punto que me parece clave que yo sé que fue una de las preguntas más complicadas que se hizo y era puse una serie pusimos un listado de capacidades que entre todos acordamos dar y la pregunta era ¿cuáles son las 10 las principales capacidades que un profesional en medios digitales sin decir de qué tipo es debería tener? se pusieron más de 10 precisamente para dar para no acotarlas para no cerrarlos y esto fue lo que ustedes lo que ustedes contestaron en primer término buena ortografía y redacción y bueno ¿para qué se las sigo leyendo? eso me llama la atención y por ahí verán que hice una división y que puse colorcito si no es que me gusten mucho los colorcitos pero sí me llamó la atención el tipo de capacidades que iban conociendo y reconociendo cada uno aquí los panelistas están al pendiente y yo puse en azules las que creía que significaban un desarrollo de ejecución que tiene que ser una ejecución me llama la atención porque entonces me habla de que estamos pensando en todo lo que es social media en un nivel de mucha ejecución de mucha operación y bueno a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan me llama también la atención que conocer las políticas digitales de la empresa haya quedado en un quinto lugar cuando me parece que si la regla de la empresa es tener mala ortografía de entrada por default la primera ya no sería la regla una empresa que es muy ¿cómo se llama esta empresa de Coca-Cola? el agua el vitamin water es una empresa irreverente que tiene un lenguaje totalmente fuera de lo común para ellos tener faltas de ortografía podría ser políticamente correcto en la imagen de su marca entonces me parece muy revelador que haya quedado a la mitad de las 10 cosas principales en donde valga decir estaban ordenadas en orden de jerarquía la primera es en opinión de todos es buena ortografía y redacción y también me llamó la atención y es a nivel personal que en conocimiento y utilización de herramientas de medición en redes sociales y análisis de métricas en redes sociales haya quedado tan bajo nuevamente vuelvo estamos en un nivel operativo y nos estamos olvidando de lo que a la vuelta del día nos va a dar de comer y que es probar que estamos dando resultados entonces abriendo estos comentarios que tengo y bueno aquí me quedó una la que puse en naranja me quedé como muy ambigua es operativa es estratégica se debe tener una participación personal dentro de las redes sociales no lo sé también me encantaría que pudieran comentar los panelistas Luis te vi con ganas de platicarnos hay varios puntos interesantes y coincido contigo en que es como todo esto que hemos hablado yo creo que es el mensaje de lo que hemos estado tratando de comunicar y de compartir que realmente hacer social media y una campaña no implica solamente escribir el tweet va mucho más allá requiere ciertas capacidades obviamente capacidad de síntesis pero hay toda una cuestión estratégica detrás está también el tema de esto que decíamos de ponerte la camiseta con la empresa de conocerla de saber cómo trabaja qué hacer cómo actúa cómo responder cuál es el lenguaje es un conocimiento también muy importante pero también de repente ha pasado en cuentas donde pues sí o sea si el community manager se pone completamente la camiseta el troll o sea y te pones al tú por tú con los trolls o sea no vas a llegar a ningún lado se vuelve muy complicado entonces también hay que tener como es por eso que también decíamos como esta experiencia de la vida de dos años para que tengas como mucho cuidado en que estás compartiendo siempre pensando que estás detrás de una marca y estás compartiendo algo entonces creo que creo que es un punto interesante creo que también hay que tomar muy en cuenta esto que hemos también tratado de decir hay distintas capacidades distintos perfiles de personas y al final los grupos son multidisciplinarios es algo que debe ser también bien importante entonces pensar cómo armar la campaña las necesidades los objetivos para después también determinar cómo vas a llegar a esos objetivos sabes que estás en un mapa sabes que vas a llegar de un punto A al punto B pero también hay distintas formas de llegar distintos caminos entonces es como como importante también tomar esto en cuenta ok Dani ok primero me gustaría comentar sobre el punto 9 que hace rato mientras veía ya si lo ponía en azul negro o cómo quedaba algo que también por ejemplo a mí me está sucediendo en la empresa con estos 40 negocios de los que les platicaba muchos están acercando a decirme ya quiero empezar a usar Twitter ya quiero empezar a usar Facebook qué necesito hacer y para mí ese sí es un punto importante muchas veces no lo está viviendo la gente y no saben qué tanto se puede hacer o qué tanto no entonces algo que en lo personal estoy fomentando con estas personas que lo quieren realizar ellos con sus manitas porque no hay presupuesto y este tipo de cosas es que primero empiecen ellos a vivir qué es el social media más allá de Facebook y de ay miren amigos mis fotos del fin de semana sino que en verdad estén experimentando con comunidades entonces para mí ese sí se me hace un punto interesante estratégico o operativo sería híjole la verdad a mí se me hace estratégico se me hace un punto importante y bueno continuando con todo este tema de la estrategia y de la táctica tienen que ir mucho de la mano y lo que platicábamos hace rato igual va a ser una pyme donde una persona tiene que concentrar el todo entonces volvemos a lo mismo los objetivos son los que te van a dar como todos estos parámetros que te van a estar llevando en social media yo creo que ahí faltaron varias cosas igual porque son puntos muy técnicos igual falta como la innovación o sea el mensaje que esté padre que esté cool que me llame o sea que sea diferente eso es lo que yo creo que deberían de ser los principales puntos para comunicar en redes sociales Oscar bueno sí sí me oyen ok un poco coincido con Ray bueno coincido con todos y quisiera también apuntar que también depende el profesional de medios digitales depende qué es lo que está haciendo porque yo lo vi hace un año que entré a Ogilvy el que compra publicidad cuando dice social media cada quien tiene una concepción diferente de qué es social media hay gente que compra la publicidad en social media o sea que compra espacios en blogs o en facebook hay gente que diseña los banners para estar en esos blogs o en facebook hay gente que hace las métricas hay gente que hace la estrategia hay gente que desarrolla los contenidos hay gente que gestiona las conversaciones todos los días hay gente que está supervisando que esas conversaciones o sea hay muchos como responsabilidades y como puestos alrededor hay gente que hace la creatividad para hacer las campañas de social media hay gente que hace toda la arquitectura del sitio web y las aplicaciones en fin hay muchísimo creo que hay mucha una riqueza de diferentes puestos y posiciones y disciplinas que al final del día recaen en los medios digitales como tal desde el punto de vista como de relaciones públicas y eso es lo que me dedico se me hacen las respuestas increíbles estoy totalmente de acuerdo tú me ayudaste a hacerlas además las preguntas hay que decir no, no, no pero las respuestas con las respuestas también estoy de acuerdo pero también que sepamos y tomamos en cuenta que hay diseño gráfico hay muchas disciplinas no nada más este PR y lo conversacional del social media que también están detrás ok, me voy con comentarios del público préstame tu micrófono por ahí yo me bajo ahora por acá y les voy a pedir a los panelistas que vayan si yo tengo dos micrófonos que vayan pensando en una anécdota en algo bizarro que les haya pasado en esto de la profesión de manejar social media y cuál y lo más importante cuál es el aprendizaje pero primero me voy con dos comentarios por acá adelante y luego ay tú querías participar ¿verdad? y luego me voy para allá también por esa zona adelante por favor hola ¿qué tal? buenas noches soy Francisco y estoy estudiando relaciones internacionales en la UNAM obviamente todo el mundo dice ¿qué tiene que ver eso no aquí? y viene mucho al punto toda esta conversación a propósito de lo bizarro es lo que quería comentar algo bizarro de hecho y me identifico con el compañero por lo que comentaba de lo de becario de que lo veían como un estudiante todavía en preparación que no tenía la capacidad de hacer las cosas cosa errónea ¿por qué? hace unos meses yo estuve trabajando en una empresa y como a mí me gusta todo esto de lo que es el social media lo conocí por una amiga y me gustó me encantó me fascinó y dije órale está muy interesante esto es mi momento y vamos a darle entonces empecé yo a meterme en este rollo y me gustó bastante independientemente de lo que yo estaba estudiando dije bueno ¿cómo puedo aplicar lo que yo estoy estudiando en esto? y hay mucho hay mucho de donde aplicarlo generar contenidos desarrollar los tweets la cuestión de la buena ortografía y la redacción bueno es todo un mundo y en esta empresa yo agarré llegué y lo primero que busqué fue el área de mercadotecnia a pesar de que estaba como becario en compras dije vámonos al área de mercadotecnia llegué con la chava encargada me presenté y le digo soy Francisco yo sé hacer esto ¿qué te parece? ah perfecto tráeme una propuesta ok pasó un fin de semana armé mi propuesta llevé mi compu llevó a un desarrollador era ella la encargada de mercadotecnia y él el desarrollador y desde que entramos a las salas de juntas el desarrollador así me echó el ojo como de que te ves muy chavo pero obviamente no iba a confrontar lo que yo quería era proponer entonces abrí mi lab la propuesta todo empezó a platicar el asunto y me dijo ahora hay muchas cosas que yo no conocía y empezamos a están aplaudiendo este y bueno pues empezamos a debatir a ver la verdad yo puse las cosas desde el principio claras yo no estoy estudiando esto no soy desarrollador web no estoy estudiando mercadotecnia no soy mercadólogo pero me gusta esto esta es mi propuesta para su corporativo ¿qué les parece? no pues encantados ok empezamos las pláticas me dijeron que sí que te dieran la oportunidad todavía no espérame que te perdón que te apure me encanta que nos compartas si pueden y se los pido a todos hacer un poquito sintéticos breves así como si fuera tweets para que pueda darle oportunidad a más personas ok 150 caracteres vale este 40 ok este me plagiaron la idea así de fácil yo este cometí el error de mandar la propuesta de mi proyecto de trabajo y sí obviamente coticé la campaña con otra agencia de publicidad y era una campaña de 200 mil y yo la dejaba en mucho menos y ese es el problema que nos 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 aprovecha nada es cierto entonces pues este me soy muy empático con estos comentarios y la verdad es que hay mucho hay mucho talento en esta sala y creo que debemos de tenemos mucho que aportar y me identifico y este y qué mal por las personas que se aprovechan del ingenio de otras totalmente de acuerdo contigo adelante amiga hola mi nombre es Ariadna y mi duda va encaminada bueno he leído que no hay expertos en social media pero quisiera saber bueno si están en campus party pues supongo que es por algo pero eso me queda claro pero cómo hacerle para seguir a gente que igual está como en esto que a nosotros nos interesa más aprender sobre esto y somos muy nuevos yo tengo meses igual lo mismo que Francisco me interesó mucho entonces cómo hacerle para seguir a gente que por ejemplo como ustedes ya sabemos quiénes son y todo para hacer los trabajos que ustedes hacen o los proyectos que llevan y evitar a los fantoches y no irnos como por malas prácticas si hay algunos ciertos puntos a seguir y otra es en cuanto a las cuentas y a las empresas con las que trabajan cómo hacerle para que una empresa no esté tan cuadrada o sea que sea muy cuadrada cómo hacerle para que sea abierta a nuevas experiencias en social media ok voy a dividir tu pregunta y les voy a decir por favor lejos de decir quién es quién es bueno quién es malo me encantaría que ustedes recomendaran los panelistas recomendaran a dos personas que a ustedes les guste seguir que ustedes sigan brevemente y que digan brevemente por qué y eso probablemente te va a ayudar ¿no? en vez de descalificar o calificar o sea tú ¿a quién te gusta seguir? cuéntame yo desde siempre sigo la revista Wired digamos que tengo muchísimos años coleccionándola y la verdad es que para mí es una de las mejores revistas tanto impreso como en web la verdad es que la sigo cuando puedo la sigo comprando en impreso quizá también el MIT también saca de repente algunos estudios bastante interesantes de repente checo algunas cosas el Harvard Business Review Fast Company son como algunos de los medios que yo podría recomendar ¿tú preguntabas qué medio seguir o a qué personas? una vez más el gol pero ahí está el Social Media Club México que su lema es If You Get It Share It hace mucho que no hay reuniones semanales pero digo mensuales pero ya hay como comités especializados de turismo de gobierno de educación que cada quien está haciendo promoviendo el buen uso y las buenas prácticas de social media en sus respectivas industrias por ejemplo el comité de turismo que lo lleva Carla Núñez Glica que es GLYKA está haciendo unas cosas impresionantes que a sus eventos incluso ya va gente de gobierno de turismo etcétera está Jorge Acosta que es otra persona que está en el club Jesús Hoyos no me sé ahorita bien sus twitter los claves pero te las digo ahorita terminando también de hecho alguien preguntaba por twitter que literatura le recomendamos aguántame con esa pregunta vamos a seguir con esa y la dejamos más adelante las personas que te digo y nada sigue las agencias a las agencias no te voy a decir la mía porque no tenemos cuenta de twitter pero está Banana que es tu que lo hacen muy bien está Flock que lo hacen muy bien Bancho Digital etcétera hay muchos que puedes seguir eran dos yo te recomendaría mucho evidentemente no hay expertos en ningún área todos estamos aprendiendo y siempre vamos a seguir aprendiendo yo te recomiendo seguir a no sé una persona que es un gran amigo mío y aparte comparte cosas muy buenas Efraín Mendicuti es una gran recomendación y es una gran persona siempre comparte cosas muy valiosas igual su partner Engel Fonseca también comparte cosas muy valiosas Martina Seves que también está por allá comparte también cosas muy muy buenas Dani yo por ejemplo me gusta mucho seguir a personas que están dentro de Edelman Digital en Estados Unidos uno de ellos David Armanos se me hace que están poniendo cosas de contenido al día Mashable también es un medio que me gusta seguir ya como también pensando en cosas mexicanas vuelo digital Mercados Neurona Digital y también hay por ahí un grupo que se llama Dos en Social también se me hace muy interesante lo que publican y hay uno latinoamericano que es SM Latam me parece que es Social Media Latinoamérica algo así yo por ahí lo que te diría es que en vez de referirte a lo mejor a ciertas personas busques listas hay muchos que se han dedicado a cobrar la información y hacer unas listas súper privilegiadas súper bien hechas de quién es bueno de a qué se dedica uno quiénes son los que estudian mercadotecnia quiénes están en el mundo de la política quiénes cuentan chistes buenos quiénes son buenos para la pachanga entonces más que en las personas buscan las listas y desde ahí podrías hacer tu propio trabajo de elegir y de probar si te late lo que dicen o lo que no e ir creando las tuyas lo padre sería que las puedas compartir para que a la gente no le cueste trabajo y me voy por allá micrófono hasta allá lo tengo sí hola mi nombre es Juan Carlos vengo de Ensenada Baja California y quería compartir algo así rapidito cuando estaban hablando de que el cliente o uno mismo quiere hacer sus cosas ¿no? inicié un proyecto inicié un proyecto que tiene que ver con medios bueno pues sí medios de comunicación electrónicos y la manera de utilizar una red social pues también me llevó a investigar un poco ¿no? cómo la puedo utilizar y la verdad es que los tips y todo eso que tú puedes leer alrededor y que hay mucha literatura que te puede ayudar a cómo sintetizar los enunciados y todo eso pues la verdad es que sí funciona en mi sitio tengo en la parte trasera lo que le pues las métricas ¿no? o sea de dónde te están visitando cuántos te están visitando etcétera y los links la mayor parte de los links pues provienen de las redes sociales ¿no? entonces pues sí 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 sea de manera de cómo iniciar algo pequeño y darle una fuerza un toque que para el futuro puedas tú ir creciendo paso a paso ¿no? muy bien Stephanie tú querías comentar algo y muchas gracias por invitarnos por estar aquí echándonos la mano por coordinarnos y ponernos a todos de acuerdo adelante el tema súper interesante y bueno retomando muchas de las cosas que se platicaron en la mesa principalmente de quién debe llevar este tipo de cuentas quién debe de hacer todas las estrategias yo le apuesto mucho a las agencias porque realmente pagarle a una agencia unas cantidades muy grandes de dinero y le estás dando la cara de tu marca online creo que es algo muy importante o sea realmente el oficio yo creo que como lo comentaba ella no es necesario estudiar comunicación estudiar algún tipo de carrera en especial si tienes las ganas si lo sabes hacer si lo sabes desarrollar si sabes desarrollar estrategias lo puedes hacer te puedes acercar a una agencia que se dedique a eso a una agencia que te prepare y a una agencia que te haga aprender y creo que puedes explotar muchísimo más cosas y dentro de las estrategias y del punto nueve principalmente las personas dentro de las redes sociales su participación personal yo creo que dentro de la estrategia va mucho eso cuando tú le das lugar al cliente de diferentes formas de diferentes tipos de cuentas cuando lo haces desde una cuenta en la que la atención va a ser al cliente en la que la atención simplemente es comunicar o en la que simplemente tú estás ahí para hacer presencia digo hay muchas diferentes estrategias que se manejan y eso ya depende mucho de la persona pues bueno con eso cierro la mesa ay ya me está cerrando la mesa bueno cierro el tiempo porque hay que seguir con la otra cuenta pero te dejo Jasmine para que despidas perfecto entonces uy ya no me dio tiempo de las anécdotas vamos a dejar las anécdotas las podemos platicar en otro tiempo me hubieras dicho que ya tenía un poquito tiempo este ¿cuánto tiempo me queda por ahí? cinco minutos ok me queda cinco minutos les traíamos aquí entre todos les pregunté a los panelistas ¿qué herramientas recomiendan? quería que comentaran quería que querían de qué se trata las voy a estar tuiteando si me ayudan ustedes a tuitear las que son de su preferencia va a estar muy bien para que las puedan compartir si pueden tomarles una foto para que no les cueste el trabajo son herramientas para medir ya les dije yo pienso que que medir los esfuerzos que se hacen dentro de la internet es muy importante miren las cámaras eso perfectísimo por ahí comentaba alguien de la literatura y te dejé hasta el último yo creía que tenemos más tiempo comenta de los libros si puedes este Oscar ¿3 libros? no libro bueno no más bien alguien preguntaba por Twitter sobre literatura y como decían por ahí hay sitios Vuelo Digital Brief Blog Mercado 2.0 el mismo blog del Social Media Club hay muchos sitios en la red ¿otro gol? ¿por qué no? Digital News por supuesto que tiene muy buena muy buena información Neurona Radio dos en social que están en Monterrey dos en social están recomendando entonces hay muchas muchas referencias ahí online y en inglés también Mashable se me hace que es uno de los mejores y Marketer.com desde el punto de vista de marketing es valiosísima la información que te dan todos los días y es gratis y con eso diría todo ¿alguno por ahí? yo les voy a recomendar un libro yo soy muy fan de Seth Godin es un mercadólogo excelente y bloguero All Marketers Are Liars es buenísimo si pueden cómprenlo está también en versión para Kindle para que lo descarguen les va a cambiar mucho la perspectiva de lo que es el marketing está muy bueno cómprenlo y bueno yo les invitaría también a que utilicen Delicious que es un sitio de bookmarks ahí pueden poner el tema que sea de su interés y seguramente encontrarán no solamente las recomendaciones de algunos de nosotros sino las de muchas personas más y pueden ver el ranqueo o la efectividad que tienen y finalmente les dejo nuestros datos nuestros correos ya los puse todos ya no les pregunté yo dije ahí yo pongo los correos de todos yo pongo los filtros de todos y me encantaría que cerráramos con alguna conclusión una por persona porque Stefi ya me dijo que nada más tengo 5 minutos entonces una conclusión y empezamos contigo contigo Dani con las damas ok conclusión nada está escrito ahorita estamos todos para poder experimentar ya como lo hablaban no hay un experto todos podemos llegar a hacerlo apreciemos todos el trabajo que estamos haciendo que están haciendo las agencias y pues buscar sinergias para poder alzar todo esto de social media este igual hagan cosas inténtenlo equivóquense y aprendan igual lo mismo no necesariamente echando a perder se aprende pero hay que intentarlo hay que leer y nada muchas gracias por estar aquí por su atención bueno yo les comentaría que hagan mucho research es bien importante la investigación previa mucha planeación sobre todo qué van a hacer hacia dónde van determinar exactamente de qué están haciendo y finalmente pues tratar de como decir ser como innovadores pero más que como de hay que innovar por innovar hay que innovar para que sea benéfico para el cliente no solamente piensen en Twitter y Facebook sino piensen en estrategias y en canales que sean adecuados para la estrategia que ustedes quieren implementar a mí me encantaría dejarlos con la reflexión de que ojalá todos tuviéramos esa capacidad de estar en beta permanente y qué significa beta permanente es esa capacidad de podernos mejorar de aprender de asimilar las cosas nuevas de asimilar de los errores de seguir reforzando los aciertos muchas gracias disculpen si no les pude dar la palabra a todos me dio muchísimo gusto que pudieran participar y gracias también por ayudarnos a revelar esta encuesta que también vamos a estar compartiendo en redes sociales gracias a todos un fuerte aplauso por favor para los cuatro panelistas para Luis para Oscar para Jazmín para Raimundo y para Daniela por favor un fuerte 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 aplauso por favor vamos a darles un reconocimiento por su valiosa participación en este panel otro fuerte aplauso para ellos por favor mira nos cambiaron y bueno supongo que se van a quedar todavía un rato más por si tienen algunas dudas comentarios intercambiar tarjetas no sé pues los pueden ubicar al lado del panel y por ahí hay stickers aviéntense buenas noches buenas noches gracias a todos